Durante el mes de julio, el Centro de Salud de Apopa desarrolla la campaña de abatización y fumigación para evitar la proliferación de los vectores que producen el zika, chikungunya y dengue, actividad que se realiza mediante la Mesa de Protección Civil de la Comuna. Nosotros somos parte de la Mesa de Protección Civil Municipal del COEM y de esa situación está lo que se llama la Mesa de Salud. Entonces nosotros tenemos coordinación y nos reunimos con el director de la Clínica Municipal que es con quien nos organizamos para poder realizar las actividades en contra del vector. Este plan se ha implementado con la colaboración de jóvenes estudiantes en salud del municipio. Bueno, primeramente estamos yendo a las colonias así como que un poquito lejanas, ¿verdad? Donde no puede llegar el camión de la basura. Estamos yendo a la Santa Teresa, a la Nueva, a Jardines, al Ángel. Y nosotros damos el abate para prevenir el cadengue. Fumigamos y revisamos. Bueno, más que todo la semana pasada estuvimos yendo a tirar de cala a los basureros ya que por X motivo no está pasando el camión de la basura. Entonces estábamos tirando eso. Todos estos días hacemos lo mismo, colaboramos con las personas, les damos charlas para que laven su pila de una manera adecuada. Mantener cubiertos los depósitos de agua y asearlos son algunas de las recomendaciones que deben poner en práctica. Este es un informe especial de Norte B. Estefania Enríquez, Telenoticia 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!